No, no lo hicieron Muchísimas gracias Gracias por que no le caigo mal Pero Daisy, usted dio café en el punto Así como el anillo cayó en mis dedos Muchísimas gracias Daisy Ahorita Don Johnny va caminando bien al suave Yo voy aquí hablando con usted Porque yo estoy hablando con usted fijamente De ojo a ojo y frente a frente La amamos, Daisy La amamos La amamos La amamos La amamos, hombre Y regale la otra A Daisy, en verdad, muchísimas gracias Eso fue un detallazo enorme, sinceramente No lo esperábamos, no lo esperábamos Pero está lindísima, lindísima Y elegante, o sea Bueno, yo soy charralera y con una de esas cosas No, hombre, yo me voy a ver una diva, potra, caballota Y de todo, muchísimas gracias Ah, sí La bicha con esos collares no se van a reconocer Después, Yane Después, por ahí están agarrando Si yo le contara Y fíjese que la verdad es que no teníamos pensado Que accesorios íbamos a usar el día del evento No teníamos nada pensado No, hombre Porque como, o sea, nosotros prácticamente no sabemos mucho de eso Pero prácticamente fue una gran bendición De que nos hayas regalado todo esto Y te cuento No, y yo les cuento Yo iba a ocupar unos accesorios que venden dos dólares Y en cara sucia Se miraban final Y para uno que es de aquí De dos dólares Pero muy barato hubiera sido el detalle Pero lo que importa es que lo haga de cara sucia Exacto No, es que sea grande No, 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 no Vieron que nos enseñó Y el palo Yo lo hice, fíjese Ay, no, ya Ya arruinaste ese lugar, diablo No, no, no ¿Qué es eso? Mira pues Ya arruinó aquí, veis No, no, no Yo, ¿sabes lo que estaba pensando yo? Hacer un árbol de todo Ah, con todos los nombres, apodos Voy a chicos y chicas Envidiosa Señoras y señoras Esto era corto Vaya, mire Hasta ahorita lo van viendo ¿Cómo está? Es que la vez pasada que venimos Se lo estaba a la mitad Vaya Entonces Osmel Osmel Sosa Osmel, copia barata ¿Qué? Osmel, dices que vale Yo no soy copia Y vos que ni en tercero De tres llegas ¿Y quién quiere ser copia de Osmel? Yo 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 no Yo no Porque Ay, qué maña De calarme el pelo Si ni pelo tenés Pues por eso Porque me lo tengo que estar cuidando ¿Y de qué? Pues mira grandes entradas Igual que las mías Como que aparecen nalgas Hagan el amor y no la guerra Acuérdense Vaya, miren Ahora Te puedes callar vos Medio metro Vaya rápido Ya no estamos para bromas Ya no estamos para bromas Agarrémoslo en serio Por favor Vaya Entonces Va a haber reto Para caballeros Y va a haber reto Para señoritas El reto de la señorita Es que tiene que caminar Desde el principio Hasta el fin En la pasarela En esta linda tarima Que han hecho Estos caballeros Y el de los caballeros Va a ser Que lo van a tener Que pasar En bicicleta Con una mano Con una mano Voy a rezar por acá Y mire Hace la demostración Este ¿Y entonces? ¿Cómo se hace? ¿Quién va a hacer la demostración? ¿Ustedes? ¿El entrenador? Sí, es El que ensaya El que ensaya Y como Me voy a quebrar el pie Bicho Me lo voy a terminar Pero yo hablando quebrado Pues sí Pero nosotros No lo andamos quebrado Ah, pues quebrátelo No lo andamos quebrado Es que esta vez Va a ver Vaya, entonces 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 Kili Entonces Kili Kilo Diga Entonces Dile Nos ponemos los tacones Nos preparamos ¿Qué hacemos? Sí, claro Pónganse los tacones Empiecen a prepararse No, si querés Después del evento Lo pueden ir a poner La misión Hasta allá Desde la de aquí Hasta el final Tienen que llegar Esa es la meta Esa es la meta Vaya, Kili Y miren Modelando No vayan a ir Como que son aviones Sino que con las manos Abajo Y pie Adelante Traen Nuestra acción Así no me voy a ir Mira Vale Ni así pueden Porque tienen contra No Si yo lo anduviera Si así Yo lo paso Ah, pues dale Yita Para los tacones Para los tacones Yo lo paso Este no pasa Ni siquiera Con Gina Sí Ahorita Ahorita Porque yo ando ¿Cómo se está caminando? Son el pie Bueno, digo el patrón Que ya dejen De bromear Por favor Por favor Ya Entonces Ahí decide usted Si van a empezar Los caballeros En bicicleta O la señorita No, hijo Las niñas Las niñas Sí, por favor Garza ¿Le quiere dar usted o nano? No, sí hombre Garza Va, vamos a ver pues Con tacones por favor Garza Que le preste unos tacones ahí La primera en llegar allá Sin caer Se va a tener Este lindo premio Gracias a los suscriptores Que es Una cartera Tommy Miren Pregunta Pregunta Entrenadora Dígame Va a haber un tiempo Límite Vaya Ahorita les vamos a dar Porque está un poquito Larga la pasarela Les vamos a dar Unos dos minutitos Dos minutos Yo creo que unos dos minutos Van a haber vueltas En medio del camino No, ahorita Las vamos a pasar libres Ok Para que conozcan La pasarela Sería la primera La primera ronda Ah, ok En la segunda ronda Le vamos a meter una vuelta Y en la tercera ronda Le vamos a meter Una vuelta Y unos pasos De De baile El ejemplo Primero el ejemplo Ya, por favor No se metan con el entrenador Hombre Él es el entrenador De ustedes Ustedes solo tienen que acatar Las órdenes De él Tengo miedo Para eso va a estar La garza Que les va a explicar Cómo va a hacerlo Y si la garza Que es hombre Lo puede hacer Porque eran ustedes Que son unas reinas Miren Y si no hace Ustedes sí Porque es hombre Ustedes son reinas Gánense El nombre Y el puesto de reina Vamos a ver La diabla La garza Esto fue la reinada La vez pasada Sí La diabla La garza Y la nani La nani también El teléfono Al otro lado Hijo Ya estuviera allá Vaya La hermandad La otra La sapina Vaya Veamos 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 Es así Mire Pero viene enfrente Mire 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 Ahora va La diabla Giro Un giro No es la segunda ronda Dijiste No pero ahorita Es para que vea Mire Mire Si la garza Puede Cómo nos va a poder Las demás No pero con las manos Abajo Garza Giro Con la mano En la cadera Acuérdense Pero sin ver La tarima Sin ver la pasarela En frente Obvio De un ratito Obvio Dice Sin ver la pasarela Vaya Más rápido Proyecten 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 Chicas Con la mano En la cadera Aplausos Vaya Chicas Vaya Chicas La mitad Y sin querer Hay obstáculo En la rama Si no Por eso Se llevaron Ahí Vaya Entonces Niñas Camarón No quería Volar Yo le dije Camarón No se le ocurra Son obstáculos ¿No acuerdas Camarón? A ver ¿Va la que van? Viendome Por acá Vaya Giro 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 Rápido 360 Giro Viendo para acá Viendo enfrente Vaya Más rápido Hermana Más rápido Más rápido Cayo 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 Giro 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 No anda No anda A esa rama Para que le de a esa Que cae ahí A esa Ah porque Estorba por la cámara Va Va a creer Allá Se va a tirar a la loca Ay bien estúpida esta Si Vaya chicas Vaya chicas Los hombres lograron atravesar la pasarela ¿Ah? No Nos iban viendo para abajo Vamos La primera ¿Quién iban viendo? Vaya Proyecte Chush Espere Espere Que vengan todos Que tenemos que tener su público Y todo aquí presente Chush 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 Ah sí Ah sí Por eso En toda la línea No no Al otro lado Todos al otro lado Y solo te aquí Viejo Todo lo trae Y solo te aquí No Aquí está bien Bueno Sí Sí va al otro lado Va entonces Todo al otro lado El público por favor Público espectador Al otro lado Al otro lado Por favor Público espectador Solo me estoy poniendo La gira super poderosa ¿Y de quién eran? De la mona Pero como ¿Y por qué las dieron? Eso le dije yo Que las hizo Es que Tienen que apresar Los tacos de las personas ¿Qué? ¿Sabes? Ajá ¡No me da la madre! 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 ¿Pero ustedes saben que es la que venga? Solo esa Solo esa Solo esa A la que cae más bajo ¿Por qué? ¿Ola esa? Ola esa Voy a tener porque Como está aquí A ver ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Venga! Espéreme, espéreme Que el público espectador Va para el otro lado Mira la mexicana Veniendo los pies Como que van a estar mal Igual que los míos Como que van a dar un picapillo Ahora le miren ¿Y qué? ¡Venga! 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 Entrenadora Vos también Por allá De allá Le vas a estar gritando Es que Es que Eso era de Los tacones Prestar a un Profesional Tres años consecutivos Yo De reina De reina Para todos Ajá Porque uno por uno Ajá Uno por uno Y después Les agrego Quiero uniar Yo Mucha Yo también Yo ya por ojo Me quiero atirar ya Vaya Vaya chicas Vaya Allá va a estar la entrenadora Ella va a ir recorriendo por ahí Y les va a ir diciendo Que tienen que ir haciendo Eh Proyecten Proyecten Le tiene que Pose Ajá Gladys Corys Para el otro lado Por favor Allá van a estar Los espectadores ¿Qué horas son ya? Hola ¿Qué horas son ya? Una canción No lo van a dejar entrar Si preguntar al hermano No tiene derecho ¿Cómo? Preguntar al hermano No tiene derecho A la canción esa ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a ver!